Hoy es el día Ay, espérate Me golpeé el pie Hoy es el día de que 10 de ustedes 10 de mis fans, 10 de mis Susilovers Vendrán a mi casa Ay, qué emoción Honestamente, estoy muy nerviosa porque nunca antes Había pensado esto Y invitarnos a mi casa es algo ¡Wow! Por favor, no compartan la dirección de mi casa Se preguntarán ¿Por qué invitan esas 10 de nosotros? 10 Susilovers Por favor, pregúntatelo ¿Qué? ¿Seriously? Y además vamos a ver Unicorn again Los unicornios son súper mágicos Cada unicornio tiene una personalidad diferente Y poderes especiales ¡Y son tan bonitos! Por suerte estamos temprano Voy a arreglar toda mi terraza Para ustedes y bueno Acompáñenme a cocinar Pero si tú quieres ser el siguiente Susilovers Pues de venir a mi casa suscríbete Y dale like si este video llega a cuantos likes Uno Si llega a un like Voy a invitar a 50 de ustedes a mi casa Bueno chicos, ya estamos en la cocina Obviamente ya yo preparé la carne ¿Pero qué pasa? Me tiene que dar algo ¿Qué algo? Soy tu hermana Sí, pero te haré trabajo gratis ¿Cierto? ¿Ah? Son los Susilovers Claro que se lo tienen que tomar Ay, qué bonito Vamos a asustarme ¿Qué pasó? Hola ¿Vos cuando venías sí? ¿Algo que necesitas? Es que voy a invitar a 10 Susilovers hoy a la casa ¿Cómo hablaste con tu mamá Susana? Sí, ya sabes Y vamos a ver Unicorn Academy ¿Unicorn Academy? ¿Unicorn Academy qué es eso? Unicorn Academy es una serie que Sofía y la nueva alumna del salón van a tener que trabajar juntas para luchar contra la magia oscura ¡Fua! Se oye, bien eso No te puedo coger más de cuatro cosas Así que tenés que subir a mi Ay, pero para allá, ahora la quiero ver Ayúdame 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 Pero vas a empacar Donde empaque más la comida vos vas a ver Bienvenidos a otro capítulo más de Cocinando con Susi Mori Obvio La mejor cocina de La mejor cocinera Ay, iba a decir una palabra Mis pastelitos Tiembra Aquí tenemos estos cupcakes que ya los, ya se hornearon Ay, mentirosa Los compró ¡Los descubrieron! No compré 10 exactos, compré 20 Eh, bien gordos van a salir Ok, traigo betuns de varios colores Hay de vainilla, hay de chocolate y hay de fresa Bueno, tengo esto que honestamente Solamente lo llevo a usar a un video, editor, si quieres ponlo Y lo hice re mal, así que espero que esta vez lo haga bien Que no es una decepción A ver, voy a decorar este que está aquí Ay, me cante Ay, no Y ya, y esto No, no, no Pésimo, pésimo No sirvo para eso Oye, ya me di cuenta porque soy youtuber No sé hacer nada más de mi vida Soy triste, pero me vale Solamente sé comer, dormir, grabar Confirmo Te tienes que apoyar No, yo digo la verdad La verdad, las cosas como son Estoy poniendo cara de que Ya Ya va agarrando forma, sí Ahora te faltan 20 más Cállate poco, hombre Mire cómo están mis manos Están temblando Espero que también mi papá esté sufriendo conmigo ¿Qué estás haciendo? Estamos acá empacando las golosinas Y voy a hacer el dealer de golosinas Mira Tremendo trabajo La patrona Susy me mandó a supervisar Espero lo estés haciendo bien Sí, sí, decíle que sí Eh, mira Guárdame, guárdame esto Guárdame esto Guárdame esto para bocas Sí, sí, sí Pero escuchá Vos me tenés que hacer el favor De decirle que estoy haciendo la cosa bien Bueno, vemos Nada Mira, con mucho amor y cariño Muy bien Hablando y trabajando Aparte Estos dulces Con estos dulces Se van a dar su mejor película de su vida Con los dulcesitos estos también Ay, cierto Ya toca poner en los stickers De Unicorn Academy A los smoothies Que es un universo Donde reina la mitad La serie Se trata de estrechar lazos Con amigos Y un corno Muy bonito Pero ya regresa a trabajar Está bien Ey, pero apúrenme Ey, te estás comiendo la mercancía ¿Y qué? Si no me están pagando ¡Ah! Tic-tac-tac-tac En tu cara Tenemos A nuestro chef secreto Hola Chef, ¿cómo va todo? Muy bien Esta es la carne Que va en los nachos ¡Ay, qué rico! Vean, Susy Lovers Todo esto es lo que hacemos Y Susy no nos paga Uy, qué delicado Ok, ya nos falta mucho que hacer Aquí apenas terminé La primera tanda de cópics Me falta mucho más Así que Los veo en la terraza Ya cuando tenemos Ya más o menos todo decorado Ya llegamos a la terraza Uy, el clima está fabuloso Mira, no me fijas con tus cosas Que va a llover Es que sí, chicos Va a llover Y estoy muy preocupada ¿Por qué? Todo estaba planeado para la terraza Y... Ay, no Me voy a cambiar Y les voy a enseñar Cómo va a ser el final De cómo se ve todo decorado Espera, espera Yo te traje tu outfit Veámoslo en la transición Ok, ya está gel Vení Vení Vos también tienes que recibirlo Ok, yo lo recibo Pero Te tienes que Poner tu traje Sí Bueno, 3, 2, 1 Oigan, pero no Vamos a darle un aplauso A mí A mí Porque yo los puse Bueno, sí Los puso el camarógrafo Miren Contratenme Contratenme Para todos sus eventos Por favor Híjole Yo creo que no se va a poder Están tocando Ya, pero ya Ya Recibe a los Susilovers ¿Estás lista? Ay, no tengo miedo No, ya Vamos Hola ¿Cómo están? Vengan, pasen, pasen Tenemos una sorpresa Hola Hola Ay, pañé Estoy así Ay, que bonito Preséntense Ahí está Preséntense Janet, Janet Se está presentando ¿Allí? Gabriel Gabriel David David Saeed Saeed ¿No le han dicho Saeed Que se parece mucho A Ibai? Se parece demasiado A Ibai Y el compa ¿Cómo te llamas? Soy Janet Soy Janet ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tu amigo? Tal vez Sí Chicos Toda esta comida Para ustedes Los invité Para que pasemos el tiempo juntos Entonces Espero que la pasemos bien No se va a descontrolar Les quiero presentar al empleado del año Quiero decir a mi favor que no estoy de acuerdo con nada de eso Pero ya llegaron los oscilovers Ya llegaron los oscilovers Sí, sí, sí Listo Chicos, les quiero presentar a alguien Chicos, en verdad yo no tenía pensado que mi papá iba a estar así Yo tampoco tenía pensado hoy domingo estar vestido de unicornio Pero hay que meterle onda, ¿no es cierto? Una monedita gorda Me contaron por qué hay tantos unicornios y unicornios ¿Sabes por qué hay tantos unicornios? Yo sí sé por qué hay tantos unicornios ¿Por qué? Porque si no te diste cuenta, mirá No, no Ya nos exhibiste Se preguntarán ustedes ¿Por qué estoy vestido de unicornio? ¿Y por qué mi papá está así vestido de unicornio? Que es muy raro, en verdad Pero hay una explicación para todo Yo a su edad me vestía de unicornio a todas partes Mira, un unicornio de peluche Y yo el día de hoy quería recordar un poco de mi infancia Es decir, me joven Bueno, tengo 17 Pero quiero pasar el tiempo con ustedes y ver una p*** sobre unicornio Sí ¿Sí? Sí Una boya para toda la gente que ama los unicornios Hay machos ¿Quién más falta? Dios Son para los Susy Lovers Son para los Susy Lovers también Es para los Susy Lovers y para ti No Bueno, quiero que hagan un baile de unicornio ¿Sabían que mi abuelita se mueve más que ustedes? Ay, ya, para de criticar No, no, no No, no, no Ay, 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 ma, tu padre Pero, ay, ay, pequeña Porque dices eso No digas eso No digas eso A todo esto Que vamos a ver Es que Unicorn Academy En Netflix Chicos, lo que pasa es que Sofía y la nueva de la clase Que están en el Unicorn Academy Van a tratar de salvar al mundo La magia oscura Oh Te cambiaste Cada uno de los unicornios Son diferentes y tienen poderes diferentes No Let's go Yes Y bueno chicos, ya yo voy a entrar a ver la p*** con los Suzy Lovers Y si ustedes quieren verla, está en Netflix ahora mismo disponible Y pones aquí, en el link en la descripción te lo dejo Oh dale, vení, no te comas todas las paninitas No, estoy contando para que me digan No, 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 no Do you ever feel like there has to be more out there? Like there's something inside of you that's first thing to come out Unicorn Academy? Let's ride Unicorn Academy Oh my God Bueno chicos, ya vamos a ver la p*** ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten chico? ¿Bien? 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 No te pagué Tienes palomitas Tienes de todo Estás feliz ¿Qué más tienes? Van a ver una Especial Que apenas se estrena en Netflix ¿Qué? 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 O sea que esto es más Que dinero Esto es pura felicidad Vamos a subir el volumen Y bueno, a ver Yo, lo he but Lo he but Y bueno, a ver Lo he but Lo he but Lo he but ¿Qué? ¿Qué? Lo he but Lo he but ¿Qué? Esto si es cine Y bueno chicos ya terminamos de ver la serie Y bueno obviamente para que a ustedes también les apetezca ver mucho esta serie Pues le voy a dejar la opinión de cada uno para que los motiva a guardar ¿Qué tal te pareció la serie? La verdad fue una muy buena serie, se la recomienda la verdad ¿Del 1 al 10 cuándo? 10 la verdad definitivamente Un aplauso para Ibai A ver ¿Del 1 al 10 cuándo te gustó? 10 10 ¿Del 1 al 10? 10 ¿Del 1 al 10? 10 10 ¿Del 1 al 10? 10 ¿Del 1 al 10? 10 ¿Del 1 al 10? 10 ¡Oh! O sea que esto es una razón más para que tú quieras ver esta serie Porque en serio está buenísimo Y bueno Susila Versa hasta aquí llegó el video de hoy ¡Qué emociones! Estoy muy feliz porque primero conviví con todos ustedes Que es felicidad ¡Otro! ¡Eeeeh! Y también para todo aquel que esté interesado a ver esta serie Que está disponible en Netflix Ahora mismo Unicorn Academy Está el link ahora mismo en la descripción Para que vayan a verla en Netflix También dale click a este botón Y suscríbete para que tú no seas hasta la familia de Susilovers ¡Como ellos! ¡La familia de Susilovers! Dale like Y también comparte este video con todos tus amigos Y aquí están los saludos de la semana ¡Hola, hola! Aquí están los saludos de la semana Un saludo para Vania Arelis Jaime ANL Gatito1425 Valentina-Bai2LM Susan Flores-SK3SE Aesthetic-PorSiempre Abigail Moreno-Cortes3258 Romlex-Todo-UnPoco ChrisBai900 Y por último para Queso6271 Muchas gracias por todo el apoyo Y nos vemos en el siguiente video ¡Y listo chicos! ¡Bye! Y nos vemos en el próximo video ¡Ay, Susilovers los amo! ¡Oh! ¡Ay no! Mi letra parece un niño de terceros años Yo pensé que se iba a hacer para él ¡Ay no! Estoy criticando Con el tema de tus críticas ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Gracias!